La clase de lenguaje La clase de lenguaje y comunicación de básica 3. Es el repaso de las clases radiales 5, 6 y 7. Y yo soy la señorita Patricia. El objetivo de esta clase es reforzar y retroalimentar lo aprendido en la unidad 2. El tema trabajado fue el poema. Hay esquemas en este trabajo. Es medio audiovisual. Y te invito a hacer un trabajo pequeño, práctico. Pero te invito a hacerlo. Que es elegir una poesía. Aprenderla de memoria. Y ahí tienes las opciones como tú quisieras presentarla. De reclamarla. Hacer un trabajo artístico, me refiero. Un dibujo. Puede ser una escultura. Usted vea cómo lo quiere representar. Cómo lo quiere interpretar. Pero, aprendase una poesía. Lo invito a hacer eso. Y ahora, vamos a resolver la pregunta. ¿Qué es el texto lírico? ¿Qué es el texto lírico? Por definición, los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto, o sea, del poeta. El poeta. Muestra la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias. Aunque, también las puede atribuir a otro sujeto diferente. También requiero nombrar los tipos de textos líricos que existen. Bueno, hoy vamos a nombrar algunos. Tenemos la poesía, el poema, las canciones, los trabalenguas, las adivinanzas, las retahilas, las odas, caligrama y el himno. Aquí tenemos varias cosas que ustedes ya manejan. Por ejemplo, el himno. El himno de nuestro país, el himno de nuestro colegio. En las canciones utilizan muchas figuras literarias, por ejemplo. Y ahí expresan sus sentimientos. Bueno, y así cada una de las que acabo de nombrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sentimientos. Es lo que decía la definición anterior. Los sentimientos, emociones, el miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza. Y muchas veces cuando escuchamos una melodía o una canción, nos provoca esto. Nos vamos a los recuerdos y comenzamos a tener estas emociones. Y en los poemas también. Los poetas expresan sus emociones en lo que ellos quieren transmitir a cada uno de nosotros. En un poema vamos a encontrar el título, es decir, es el nombre que se le da al poema. El verso y la estrofa vamos a dar un ejemplo con el poema de Gabriel Mistral, en donde tejemos la ronda. El verso, primer verso sería en donde tejemos la ronda. En cambio, en cambio, en una estrofa vamos a encontrar versos. Ejemplo, en donde tejemos la ronda, primer verso. La haremos a orillas del mar, segundo verso. El mar danzará con mil olas, tercer verso. Haciendo una trenza de azar, cuarto verso. Hay otros poemas que tienen más versos, pero este ejemplo es con este poema. La rima es la repetición total o parcial de sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Esto es lo que tienen que manejar ustedes por ahora. Bueno, y el autor es la persona que escribió el poema, es decir, es el poeta. En el lenguaje vamos a encontrar un lenguaje literal y un lenguaje figurado. El lenguaje literal se usa para expresar algo de forma directa, sencilla y clara. Intención comunicativa es nombrar las cosas como son. Importa el que se dice. En cambio, en el lenguaje figurado se usa para decir de manera indirecta algún sentimiento, algo que imaginamos o queremos. La intención comunicativa es provocar una emoción. Importa el cómo se dice. El poeta se utiliza en diferentes contextos o situaciones en lenguaje figurado. El poeta utiliza, en su lenguaje figurado, utiliza figuras literarias como la onomatopeya, personificación, comparación o símil y la metáfora. Esto es por ahora lo que yo voy a ver con ustedes. Más adelante, en cursos superiores, ustedes van a ir incorporando otras figuras literarias. Onomatopeya consiste en la utilización de palabras para imitar sonidos naturales. Ejemplos, el kikiriki del gallo me despertó, el tic-tac del reloj, el bumbul del corazón. Personificación, consiste en asignar características humanas de persona a algo que no lo es. Un animal, elemento de la naturaleza, objeto o idea. Ejemplo, los árboles lloran sus hojas en el otoño. El que los árboles lloren, ahí está la personificación, es otorgar algo nuestro humano al árbol, una característica. Comparación, como su nombre lo dice, consiste en comparar un elemento con las características de otro. Ejemplo, sus ojos eran como dos luceros que alombraban mi camino. Metáfora, consiste en transformar un elemento real en otro, identificándolos por alguna característica o cualidad. Ejemplo, las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. Y ahí estamos hablando de la dentadura. Por ejemplo, cuatro figuras literarias. El poeta, aparte de utilizar el lenguaje figurado, también utiliza los adjetivos calificativos, como macha, graciosa, cariñosa, alegre, persistente, inquieta, inteligente, creativa y manipuladora. Así como estoy nombrando características de ella, cualidades, vamos a observar y vamos a escuchar, retomar la biografía de Gabriela Mistral y de María Laura Dede. Dos poetas muy importantes. Cada una tiene cualidades personales, pero también hay cualidades que nosotros podemos nombrar y reconocer en ellas, en ambas, como que son inteligentes, son persistentes, inquietas, creativas. Cada una en su época. Dejé de Gabriela Mistral y rescaté como aquello que es más, no más importante, sino es significativo. Significativo para nosotros como mujer, significativo como poeta también. Una mujer que ve mucho más allá una realidad en el país, en que ella estaba viviendo. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. ¿Quién es la mujer detrás de estas palabras y que escribe versos cargados de pasión? ¿Quién es la poetisa que llevó el nombre de Chile a lo más alto y recibió el premio Nobel de Literatura sin abandonar su sencillez de maestra rural? ¿Quién es esta escritora de quien se sabe tan poco? ¿Esta mujer tan reservada que dejó tras de sí un halo de misterio y fascinación? Esta noche descubriremos su historia y su grandeza. Esta noche conoceremos a una Gabriela Mistral de la que muchos jamás han oído hablar. En un teatro como este, Lucila Godoy Alcayaga se transformó definitivamente en Gabriela Mistral, al ganar el concurso Los Juegos Florales usando este seudónimo. En Chile se le asocia solo a las rondas infantiles y se nos olvida que fue una poeta sublime y profunda. Fue la primera mujer y la primera persona latinoamericana en recibir el premio Nobel de Literatura, que es el más importante que puede llegar a obtener un escritor durante su vida. Hoy veremos que Gabriela Mistral no solo fue la poeta más notable que ha existido en la historia de Chile, sino que también fue una intelectual que reflexionó y escribió sobre los problemas más importantes de nuestra sociedad. Defendió los derechos humanos, implementó reformas educacionales y fue capaz de convertir en poesía los sentimientos más difíciles de explicar el amor, el dolor y la muerte. Gabriela Mistral nació en 1889 en un país completamente diferente al que tenemos ahora. En ese momento era el nacimiento de los movimientos sindicales, vinculados principalmente al salitre. El analfabetismo en Chile superaba el 60% de la población y la gente empezaba a emigrar desde el campo hacia la ciudad buscando mejores oportunidades. Gabriela Mistral nació en un hogar de mujeres esforzadas, pero era muy distinta a las mujeres que la rodeaban. Mientras era una joven maestra rural, escribió duros alegatos a favor de los derechos de la mujer. En su artículo llamado La instrucción de la mujer, Gabriela dice, «Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. La mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula, esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física». Esto lo escribió cuando apenas tenía 17 años. Ahora les puede parecer algo básico, pero en esa época las mujeres estaban condenadas a quedarse en la casa. Gabriela en sus artículos siempre defendió causas justas, como la reforma agraria, la educación primaria obligatoria y la igualdad de salario entre el hombre y la mujer. Un tema que aún seguimos discutiendo, pero que la Mistral puso en el tapete hace más de un siglo. Gabriela Mistral nació en una época en que era muy difícil ser mujer. Nació en un hogar pobre, nació en el campo, prácticamente, con un padre ausente, con una madre que tuvo que criar a dos hijas. Gabriela enfrentó el peor de los escenarios. Mujer, pobre, de provincia, con una familia disfuncional, teóricamente, con rasgos indígenas y además irreverente, creadora, políticamente incorrecta. Ella es María Laura Dede. Nació en 1970. De pequeña decía, nací chiquitita con un nombre largo, María Laura Díaz Domínguez. Y, aunque me pesaba bastante, traté siempre de volar. Más tarde me di cuenta de que otra forma de volar era leyendo o escribiendo. Así, a los diez, publiqué mi primer poema en el suplemento de chicos del diario La Nación en su país. Dos poetas. Pero también trabajamos otros poetas. Vimos otros poemas. Y aquí lo vamos a ir mencionando, los poemas que fuimos trabajando. Y aquí lo vamos a ir mencionando. Trabajaron los tres ejes con diferentes poemas. Lectura, escritura, comunicación oral. Se vio Romance de Infancia de Alejandro Galás, Vuelta de Conejo de María Laura Dede, Columpios, Julio Barnechea, en donde tejemos la ronda, Gabriela Mistral, entre otros. Se abordó vocabulario, extraer información explícita e implícita, ver el propósito del texto, secuencias, entre otras cosas más. también en estos tres ejes se fueron abordando las destrezas y las habilidades para el lenguaje. Y ahora vamos a escuchar y observar el poema Pegasus, lindos pedazos. Pegasus, lindos, Pegasus, Pegasus, lindos, Pegasus, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas. Y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre. Lindos Pegasus, caballitos de madera. Antonio Machado. Estimados estudiantes, te invito a 1. Revisar las actividades propuestas de las 7 primeras clases radiales. Eso sí o sí tiene que ir. 2. Saque una foto o grave los trabajos realizados en el libro y también en el cuaderno. 3. Envía una imagen o la grabación de los trabajos realizados al correo institucional u otro medio alternativo que ha dado su tutora. 4. Recuerda enviar las dudas que se presentan en cada clase. Es la única forma en que nosotros podamos ayudarlos a ustedes a esclarecer aquellas inquietudes. 5. responde a las pautas de autoevaluación de las clases de repaso y envíalas por favor. Tienes el correo institucional que es lo primero. Crea tu correo. Pide que creen tu correo y así va a ser mucho más fácil. Y si no, por los medios ya utilizados hasta el minuto. y quiero agradecer en este momento a aquellos niños y niñas aquellos jóvenes que han enviado sus preguntas agradecer igual de todas maneras mil gracias por darme su opinión con respecto a mis clases. Lo bueno y lo malo no importa pero lo importante es ir siendo honestos. Muchas gracias. Y han sido cosas buenas muy lindas que me han emocionado mucho. Así que muchas gracias. Y espero ir mejorando el audio es lo único que espero. y pasó el tiempo y el colegio tuve que dejar con mil recuerdos que en mi mente siempre quedará del profesor del profesor que yo me reí fue el que me enseñó la realidad sé 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 que no es fácil olvidar ni la luna ni el cielo ni el mar siquiera lo podrá igualar y en las estrellas podrás encontrar la vida la vida que él nos da este tema se llama al maestro con cariño es recordarlos desde acá de la distancia saludar a sus familias saludarlos a ustedes invitarlos a trabajar invitarlos a ponerse al día enviar sus trabajos niños recuerden que estamos a distancia pero prontamente nos vamos a encontrar un abrazo los quiero mucho y estaríamos iniciando dentro de poco el segundo periodo de clases recuerda las clases van a estar ahora en youtube en nuestro canal y por radio se va a transmitir de otra forma esta vez va a ser abordado así que nada un besito un abrazo cuídense y nos estaremos viendo un abrazo Gracias por ver el video.